¡Vamos, papá! Amor, amor eterno, amor constante y fiel Ese es el amor que siento yo por ti, no mal ni bien Amor que con sentimiento viene acompañado de tus recuerdos Al hombre que puso a fe en tu juventud con plenitud Amor, amor eterno, amor constante y fiel Ese es el amor que siento yo por ti, no mal ni bien Amor que con sentimiento viene acompañado de tus recuerdos Al hombre que puso a fe en tu juventud con plenitud Cierto será Por eso es que he venido, mi bien, en esta noche Loco de amor al pie de tu ventana, el rumor de la serena brisa del mar Por eso es que he venido con la esperanza de verte Por eso es que he venido, mi bien, en esta noche Loco de amor al pie de tu ventana, el rumor de la serena brisa del mar Por eso es que he venido con la esperanza de verte Ese amor puro que embriagó mi corazón Por eso es que he venido, mi bien, en esta noche Mañana que te vea revestida de oro y rosa A la cara de la aurora y decirte, niña hermosa Recordarás al menos a este amante apasionado Que al pie de tu ventana, el rumor de la serena brisa del mar Mañana que te vea revestida de oro y rosa A la cara de la aurora y decirte, niña hermosa Recordarás al menos a este amante apasionado Que al pie de tu ventana, el rumor de la serena brisa del mar Por eso es que he venido con la esperanza de verte Este amor puro que embriagó mi corazón Por eso es que he venido, mi bien, en esta noche Loco de amor al pie de tu ventana, el rumor de la serena brisa del mar Por eso es que he venido con la esperanza de verte Este amor puro que embriagó mi corazón